Yo he visto varias series en este tiempo. Así nos ven me pareció impresionante. Y lo más impresionante descubrí al final que fue un hecho real. A los que nos gusta la música hay una serie que se llama The Eddie. T-H-E-E-T-D-I-E, The Eddie. Que habla de un club de jazz en París. Y de ese mundo underground que es maravilloso. Después vi Fauda que me pareció muy impresionante. Vi Chernobyl que me pareció impresionante. Y después los que quieren algo más liviano. Esto va a la sesión espectáculos. Hacemos una pastillita. Los que quieren algo más liviano. Los que quieren algo más liviano. Hay dos cosas muy distintas pero lindas para ver. Una serie que tiene ya dos temporadas. Con Michael Douglas que se llama El método Cominsky. Y después la de Sebastián Wanreich. Que es muy linda. Es muy costumbrista. Es muy linda. ¿Y tiempo para leer algo te queda? Estoy terminando de leer Aramburu. De María Adonela. Y me regalaron un libro de poesía de Bukowski que me gusta mucho. Y también lo leo de tanto en tanto.